Mi amigo el favorito es No te lo puedo negar Mi amigo el favorito de los últimos años es Hoshinoahe La rey que es de este año nada más Hay uno que se llama... WTF, no sé cómo me voy a ocupar Martina Martina, ¿me escuchás o no? Ahí está No es verdad, no estamos... Ah no, si estás acá Ahí te veo Eh WTF, ¿por qué? ¿Por qué soy...? No mirá las cartas Eh mirá WTF, ¿por qué no soy Satoru? Eh, ¿por qué no soy Satoru? No soy Satoru Me muero Ahí está, ahí me convertí en Satoru WTF, apareciste arriba ahí, aparte ahí Sí, sí ¿Qué es el punto? No, no No, no